Espera, siéntete No manches, no hablan en español, de verdad me puedo sentar con ustedes En serio, siéntate ¿Por qué no te conozco? Oh, es que soy una alumna nueva, vengo de intercambio I come from a public school ¿Qué? I come from a public school of Mexico Espera, ¿qué? Bueno, ustedes hablan en español, vengo de una escuela pública de México Así que jamás habías estado en una escuela de verdad Bueno, era una escuela de gobierno, pero sí era una escuela normal Digo, en los baños no había papel a veces y no había agua Aquí sí, 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 qué bueno que sí hay También no teníamos esos lugarcitos que tienen ustedes para guardar las cosas aquí en la escuela No, intentes Es que también no los teníamos porque no manches, al otro día ya no iban a estar Además, dicen que mi escuela fue construida arriba de un panteo Eso es interesante Pero eres muy hermosa Ay, gracias ¿Estás de acuerdo? ¿En qué? ¿En qué crees que eres hermosa? Pues soy latina, claro que sí Por Dios, me encanta tu brazalete ¿De dónde es? Ay, gracias, ese me lo compré en la playita Dicen que es para que no te echen ojo Ahí luego les traigo uno, tengo un chingo en mi casa No es adorable Es tan fecha ¿Por qué eres blanca? Ah, por Dios, Karen No se preguntan a los demás por qué son blancas ¿Blanca? Tú estás ciega, ¿verdad? Digo, ya tiene que no vaya a la playa Pero ¿Blanca? ¿Qué pedo? Claro que no Ay, espérame, espérame Me hagan un problema Mami Sí, ya Ya estoy aquí en el primer día de clases Estoy haciendo unas amigas Se ven medio fresas Pero se ven buena onda Queremos invitarte a almorzar con nosotras Todos los días El resto de la semana Ay, claro que sí Dicen que me van a invitar a comer con ellas Toda la semana Nos veremos mañana Los miércoles usamos rosa Ya estás Regina Tenemos que hablar contigo ¿La mantequilla es carbohidrato? Barba de regil dice que sí Y la fruta te engorda de noche Ah, pero el plátano no tiene carbohidratos Regina Traes ropa deportiva Es martes Sí Hoy no nos toca educación física O sí ¿Y? Que eso es contra las reglas Y no te sentarás con nosotras ¿Qué les pasa? Las reglas no son reales Lo fueron el día que me puse chaleco Porque ese chaleco era asquedoso ¡No te sentarás aquí! Ay, perdón La costumbre Esta ropa es lo único que me queda ahora Ay, amiga Si quieres al rato vamos al mercadito Ahí en la ropa de paja Venden un montón de ropa unicalla O también si quieres Te puedo traer una playera mía del PRI Ah, es un partido político de allá de México Y te la puedes poner al revés Yo la uso de pijama Pero tú la puedes usar así de hombre Nada más te la amarras aquí con un nudo Si ya, pues Bien Se irán caminando, pero ¡De cuidado, nalgas de elefante! Si la vas a querer o no